Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al Poligrama. Hoy nuestra compañera Ángela Monero no nos puede acompañar porque se encuentra enferma y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. No obstante, voy a estar yo aquí con ustedes, que soy Ángela Belmar, para hacer un recorrido por la política municipal de la ciudad de Murcia. Hoy nos visita Rebeca Pérez, portavoz del Grupo Municipal en el Consistorio Murciano y también concejal de Juventud y Cooperación al Desarrollo. Empece el Poligrama. Hoy el poligrama se adentra en la política municipal de la mano de Rebeca Pérez, portavoz del Grupo Municipal Popular y concejal de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia. Nació en 1980 en la pedanía del Esparragal. Con ella analizaremos a través de nuestro crucigrama todo lo relacionado con las nuevas medidas que se van a implementar desde el Consistorio en materia de Juventud y de Cooperación al Desarrollo. Aquí seguimos con el poligrama y damos la bienvenida ya a la concejal de Juventud y Desarrollo del Consistorio Murciano y también portavoz del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Murcia. Buenas tardes, Rebeca. Muy buenas tardes, Ángela. Bueno, pues bienvenida en primer lugar al poligrama. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí este ratico con vosotros. Bueno, lo primero que te quería preguntar es por tu amor a Murcia, porque eres una enamorada de Murcia, tal y como has demostrado en muchísimas ocasiones en las redes sociales. ¿Fue ese amor justamente el que te animó a participar en la política? Bueno, yo pienso que Murcia es una ciudad que enamora a todo el mundo. Todo el mundo que la conoce queda prendado por Murcia. Y bueno, yo sí que es cierto que aunque en mi familia hay gente que ha estado relacionada en la política, pues un día, sin avisar a nadie, decide dar el salto, acudir a la sede del partido con el que más me senté identificada y afiliarme sin más. Eso fue hace más de una década y fíjate, años después, pues estoy aquí, como concejal de Juventud del Ayuntamiento de Murcia y también como portavoz del Gobierno Municipal. ¿Y qué balance nos puede hacer justamente de esa década en política? Bueno, yo llevo muy poquito tiempo en política, pero sí que hace más de una década que me afilía al partido y bueno, yo desde el primer momento que lo hice he sentido que el Partido Popular era mi familia, un partido con unos valores con los que siempre me había sentido identificada y desde luego yo creo que ha sido muy positivo el balance es ese. De hecho, pues fíjate, empecé como una afiliada, una afiliada más y ahora soy concejal del Ayuntamiento de Murcia. Bueno, estamos en época de carnavales, en esta semana ya dan el pistoletazo de salida gran parte de los carnavales de la región de Murcia y justamente este año la pedanía de Llano de Brujas ha sido nombrada Máscara de Honor. ¿Cómo va a llevar el desempeño de este cargo? Bueno, me hizo muchísima ilusión, además no me lo esperaba. Yo el año pasado ya viví esos carnavales con mucha intensidad y cuando este año me pidió una cita el presidente de la asociación, José Antonio, pues creía que era para ayudarle en algún aspecto técnico o de logística en el evento y era para comunicarme que era Máscara de Honor del Carnaval de Llano de Brujas y me parece una responsabilidad muy grande porque ahora soy yo la que tiene que hacer de embajadora de ese carnaval, un carnaval que ya lo sitúa como referente a nivel regional y que sin duda alguna irá dando pasos contundentes porque hay una asociación muy joven con muchas ganas y que ha introducido muchas novedades en este próximo carnaval. ¿Y es usted fan de los carnavales? ¿Se suele disfrazar habitualmente? Bueno, no lo suelo hacer, no lo suelo hacer, pero bueno, me lo estoy planteando. Pero sí que me gusta vivir con intensidad esas fiestas, sobre todo una fiesta muy participativa y muy intergeneracionales como son los carnavales de Llano de Brujas. Bueno, usted reside, es originaria de la pedanía del Esparragal y justo en los últimos años aquí en la ciudad de Murcia, el centro se ha ido desploblando y esa gente ha ido a vivir a muchas de las pedanías, el Esparragal, el Beñaján, etcétera, el Palmar, son de las más pobladas. ¿Qué cree que ofrece el hecho de poder vivir en una pedanía? Hombre, yo que siempre he vivido en una pedanía, te puedo decir que me siento una ciudadana afortunada. Ni siquiera muchas veces está esa lectura de la rivalidad, pedanía, centro, en cuanto a recursos municipales y yo pienso que somos unos afortunados, Ángela, porque el hecho de que vayas andando por tu barrio, en este caso por mi pueblo y que todo el mundo te salude, que seamos una familia o que no haya problemas a la hora de aparcar, que no haya contaminación lumínica y puedas ver un cielo maravilloso o contaminación, por ejemplo, motivada por el tráfico, que puedas disfrutar de la huerta como yo lo he hecho en toda mi infancia y mi adolescencia. Yo creo que eso marca mucho. Y eso al final viene a parar en los resultados que hemos visto en la cifra de empadronamiento que ratificábamos en el pleno anterior, donde se observa un aumento importante de población en pedanías. Aproximadamente unas 1.700 personas decidieron residir en pedanías, mientras que en la zona del centro de los barrios decrecía y parece ser que esa es la tendencia. Ahora mismo estamos en un 68% de población en pedanías y un 32% en el centro de Murcia. Yo creo que eso significa una buena gestión en pedanías. Sin embargo, has expuesto aquí las ventajas de vivir en pedanías. Sin embargo, nos han trasladado gente que reside habitualmente en pedanías, algunos de los problemas que existen y algunas de sus reivindicaciones. Por ejemplo, el tema de las aceras y en concreto, por ejemplo, en la pedanía en la zona de Montepinar, que para salir de ella no se puede salir andando, sino que se tiene que hacer en coche, porque no existen pedanías. También nos lo han trasladado vecinos, por ejemplo, de Patiño o de Beniaján. ¿Qué va a hacer en consistorio en este aspecto? Bueno, pues fue llegar al equipo de gobierno, empezar nuestra andadura y dotar a las pedanías de mucho más presupuesto. De manera que este año han podido gestionar casi un 42% más de presupuesto, que mucho de ello ha ido dirigido a mejorar las infraestructuras. Y, por supuesto, hay un compromiso de todo el equipo de gobierno en hacer del Esparragal y de todas esas pedanías lugares mejores, siempre a través de un compromiso directo por parte de cada uno de los concejales. En este caso me pones el ejemplo de las aceras de mi compañero Roque Ortiz. Yo creo que vamos andando, vamos dando pasos contundentes en ese sentido. Y, de verdad, que yo soy ciudadana y una vecina de pedanías, yo me siento una vecina de primera, de primera categoría en una pedanía muy especial, como el resto de todas las pedanías. Bueno, no quería acabar esta entrevista personal sin preguntarle por un tema que preocupa a muchos murcianos, y es el estado del yacimiento de San Esteban. Hemos conocido recientemente que la Fiscalía está investigando para ver si hay algún delito de conservación al respecto. Y, en ese aspecto, el partido ahora Murcia es el que ha pedido una investigación para ver si existe una omisión del deber de conservación del bien. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la recuperación de espacios emblemáticos, como puede ser la cárcel vieja o San Esteban, ha sido una prioridad de este equipo de gobierno desde el minuto uno. Y yo creo que hay una postura muy fácil, que es la que tiene ahora Murcia o lo que viene siendo Podemos, que es quedarse sentado con los brazos cruzados y criticar. Y criticar que si no hemos sido diligentes, pues es todo lo contrario, porque nosotros propusimos una financiación para recuperar y poner en valor el yacimiento que rondaba los 4 millones de euros y ellos se negaron en rotundo. En un pleno del Ayuntamiento de Murcia, finalmente se bajó esa financiación a unos 900.000 euros gracias al apoyo del Partido Socialista, pero ellos votaron en contra. A mí me gustaría que con la misma contundencia que defienden esa conservación y ese mantenimiento, ese espacio tan emblemático para todos los murcianos, deberían haber apoyado la financiación del presupuesto, porque podemos tener mucha voluntad política, pero si no hay presupuesto, evidentemente no se va a poder llevar a cabo. Es cierto que nosotros hemos mandado a la Fiscalía toda la información, más de 200 actuaciones que de forma conjunta se han realizado entre el Ayuntamiento de Murcia y la comunidad autónoma en los años anteriores, precisamente para garantizar ese mantenimiento y esa conservación. Bueno, hasta aquí es la parte de la investigación, pero ahora mismo, ¿qué se están planteando en el Ayuntamiento respecto a esta cuestión? Bueno, ya se está trabajando ya meses atrás para sacar el contrato para cambiar toda la estructura geotextil del propio yacimiento y, por supuesto, ese abierto por obras, ese contrato que va a permitir que se actúe en toda la zona periférica para que una vez que ya estén actuando dentro del yacimiento la gente lo pueda visitar y vea cómo están avanzando las obras. Y, por supuesto, si no me equivoco, mañana tenemos el avance del plan director que ya se ha adjudicado, el plan director que era necesario, porque hablamos de un bien de interés cultural y tiene que tener su protocolo de actuación. Yo creo que hemos avanzado sin descanso en conseguir recuperar un espacio tan importante que va a hacer de Murcia una ciudad todavía mucho más grande. Y no solo un espacio para los murcianos, sino también para todos aquellos que decidan venir a visitarnos. Bueno, pues ojalá, porque desde luego todos los murcianos y todos los que residimos aquí en la capital estamos deseando verlo en todo su esplendor. Y, bueno, hasta aquí la parte del presente y ahora viajamos al pasado. Bueno, pues aquí seguimos con Rebeca Pérez, la concejal de Juventud y Cooperación del Consistorio Murciano, que, a diferencia de todos los políticos que han pasado por aquí hasta ahora, no ha elegido un acontecimiento histórico ni ha elegido ningún personaje histórico. Lo que ha elegido es lo siguiente, ha elegido estas dos frases. Todos los días son únicos, lo que más me motiva es mejorar la vida de los murcianos. Luchamos cada día para que Murcia sea un referente. Bueno, Rebeca, cuéntanos el porqué de esta original casula del pasado, que en este caso no sería del pasado, sino del presente. Bueno, a mí siempre me ha gustado hablar más en clave de presente o de futuro que de pasado. Y es cierto que a mí me marcan todos los días. Todos los días aprendo muchísimo, todos los días me acuesto con la sensación de haber trabajado. Y siempre pienso que cada minuto de los que he trabajado para los murcianos ha sido un minuto bien empleado. Para todos los murcianos, los del centro, los de pedanía, los de barrios, para todos los vecinos de Murcia. Bueno, pues aquí queda esta declaración de intenciones de la representante y portavoz del Grupo Popular en el Consistorio Murciano. ¿Y qué tal se le dan los crucigramas, por cierto? Bueno, pues no sé, yo creo que bien. Bien, bueno, pues vamos a verlo con la siguiente sección. Entra el crucigrama. Bueno, pues Rebeca, vamos ya con la primera palabra. Le voy a ir diciendo una definición y usted tendrá que acertar la palabra. Si tiene alguna dificultad, pues no se preocupe que yo le doy una pista. Empezamos por la primera. ¿Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados con forma de malla y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar o sujetar? Red. Efectivamente, esa era la palabra. Bueno, pues respecto a esta palabra yo quería preguntarte por las denominadas redes de ocio alternativo. Unas redes que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Murcia para los jóvenes y que suponen unas alternativas de ocio a las que hay comúnmente. ¿Qué objetivos se han marcado con la puesta en marcha de estas redes? Bueno, nosotros nos hemos puesto en el pellejo de los jóvenes y lo que hemos detectado es que muchos jóvenes cuando llegan el viernes, acaban el instituto o la universidad, pues quizás no tenían alternativas de ocio. O que me voy al parque, me dedico a jugar a la play con mis amigos. Y yo creo que al Ayuntamiento, a las administraciones, en este caso la local, si le tiene que importar que tengan una formación adecuada en sus centros educativos, también nos tiene que importar y mucho y preocupar y ocuparnos en que tengan alternativas de ocio de forma saludable. Y bueno, pues con esa idea nació el programa Redes, un programa que ofrece muchísimas alternativas, al menos 20 distintas cada fin de semana, que además este año hemos incluido una novedad porque hemos hecho encuestas por todos, por los 27 institutos del municipio, para que fueran los jóvenes los que nos propusiesen esas actividades. Y bueno, y como consecuencia de ese proceso participativo, pues han salido actividades muy llamativas. Yo quiero recordar el ganchillo contemporáneo, por ejemplo. ¿Ganchillo contemporáneo? Pues sí, muchos chicos y chicas se animan con esta nueva modalidad, que es hacer con ganchillos fundas para los móviles, para las tablas, ropas, chalecos, este tipo de cosas. Pero bueno, hay muchas más. Yo he participado en algún curso y taller del programa Redes, por ejemplo, para hacer galletitas de Navidad, dulces navideños. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos uno para aprender a cocinar con microondas. Ah, muy interesante y muy práctico. Sí, sí, muy práctico. Y no te puedes imaginar lo participativos que son. Se nos quedan pequeñas las aulas. No me extraña, porque son talleres que incluso a los que ya no somos jóvenes también nos podrían interesar. La verdad es que sí. Y como fruto también de ese proceso participativo, nos pidieron unas visitas guiadas nocturnas para conocer la Murcia romántica, la Murcia subterránea, de leyendas y historias y anécdotas de Murcia, y que se va a llevar a cabo. Sobre todo es importante saber que estas actividades se desarrollan desde viernes, después de las clases, hasta domingo. Entonces, los jóvenes, simplemente con apuntarse dentro del programa Redes, de forma totalmente gratuita, podrán participar en todas estas actividades. Muy interesante esta apuesta. Vamos con el siguiente término. Escuela o seminario de ciencias o de artes. Taller. Efectivamente, taller. Pues el Ayuntamiento ha retomado este año las actividades extraescolares en los 27 institutos de Murcia y ha programado toda una serie de actividades que van a beneficiar hasta 23.000 jóvenes. ¿Qué retos se marcan con este tipo de actividades extraescolares y qué tipo de actividades se incluyen? Bueno, esta iniciativa surgió como consecuencia de mis visitas constantes a los institutos, donde los equipos directivos nos decían la problemática que tienen, sobre todo económica, para poder llevar a cabo actividades extraescolares en los institutos y creíamos que era importante que la administración local apoyase en ese sentido. Y así lo hemos hecho. Se sacó una convocatoria de 100.000 euros y se han presentado todos los institutos del municipio de Murcia, con lo que va a ser posible hacer actividades extraescolares en periodo extralectivo, normalmente por las tardes, donde los jóvenes puedan ir sin necesidad de hacer ningún pago económico por ello. Y además, nos han presentado club de debate, talleres de informática de padres e hijos, talleres de idiomas para conocer la Murcia más romántica también, nos lo han pedido. Bueno, hay ciento y pico talleres distintos, de manera que también consigamos hacer la vida más fácil a los padres, conciliar la vida familiar y laboral. Yo creo que es una buena iniciativa y desde luego la respuesta, no esperábamos que fuera tan masiva, no se ha quedado ni un solo instituto sin participar. Bueno, sobre todo lo que veo que hay una variedad amplísima para los jóvenes murcianos actualmente. Pues de eso se trata, Ángela, sobre todo de crear alternativas reales, que los jóvenes lo vean, que lo puedan disfrutar en su pedanía, en su instituto o a través de las distintas instalaciones juveniles que tiene el Ayuntamiento de Murcia. Bueno, vamos con el siguiente término. Dar consejo o dictamen. Asesorar. Efectivamente, asesorar. El servicio del Ayuntamiento tiene un servicio en marcha que se llama Servicio de Asesoría Psicosocial. Me gustaría que nos explicara, Rebeca, en qué consiste ese servicio, porque creo que da respuesta a muchas de las inquietudes y de los problemas que actualmente tienen los jóvenes, como el ciberacoso, la educación sexual, la violencia de género en los jóvenes, etc. Bueno, es fundamental. Nosotros tenemos un servicio de asesoría psicosocial, dos modalidades, uno personalizado. Tenemos una asesora que de forma individual, anónima y gratuita recibe a todos los jóvenes, y no solo presencialmente, que también, sino también a través de redes sociales o a través del WhatsApp o con una simple llamada. Nosotros lo queremos poner fácil. Entendemos que los jóvenes se encuentran en una etapa de su vida donde la toma de decisiones puede marcar de alguna manera su futuro y creemos que tienen que estar muy bien asesorados, no solo con la oferta cultural, formativa o de ocio que le ofrezca el Ayuntamiento de Murcia, sino también asesorados desde el punto de vista psicosocial, porque es importantísimo. Hemos visto como había una chica que se suicidaba por el tema de acoso. Creemos que todos esos problemas hay que atajarlos, hay que ir a la raíz del problema para que eso no vuelva a ocurrir. Pero bueno, son muchísimas las temáticas que se tratan, como los delitos de odio, las enfermedades relacionadas con la alimentación, como anoresia, bulimia, y sobre todo hacer conscientes a los jóvenes de la responsabilidad que tienen, porque a veces somos conscientes de que un compañero está sufriendo algún tipo de delito, algún tipo de acoso. La importancia es que no seamos testigos y cómplices de esa situación y lo pongamos en conocimiento, como es el caso de nuestra asesora psicosocial. Y vamos ya con el siguiente término, que es relativo a la parte de subconcejalía, hemos visto hasta ahora, juventud. ¿En qué consiste ese término? A ver si lo adivina. Cooperación. Efectivamente. Bueno, pues recientemente hemos visto que la ONG murciana Azul en Anción ha realizado una campaña en Senegal en la cual ha conseguido devolver la vista a 300 personas. Y esto además lo ha hecho con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia. ¿Cómo se sienten al respecto? Pues muy contentos. Es un servicio importantísimo como el que más, el servicio de cooperación al desarrollo, porque sea algo que caracteriza a los murcianos en nuestra solidaridad, lo hemos demostrado durante siglos y se sigue demostrando y plasmando en los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia, porque fue una de las concejalías que más creció. Y eso ha permitido a ONGs como Azul en Anción y muchísimas otras más, aproximadamente unas 60 y tantas han recibido financiación por parte del Ayuntamiento de Murcia, no solo hacer labores de financiación de inversiones en el país de destino, como es el caso de Azul en Anción, porque pudieron comprar aparatos relacionados con el mundo de la oftalmología para hacer cirugías oculares, sino que además hacen proyectos de sensibilización en el municipio de Murcia. Es muy importante que estemos sensibilizados, que la ciudadanía de Murcia mire de frente a los problemas que presentan los países con índice de desarrollo humano bajo, que traducido es con altos niveles de pobreza. Yo siempre digo que, siempre decimos que todo el mundo tenemos necesidades, ¿no? Pero cuando te centras en un país, como por ejemplo puede ser Togo, que tienen necesidades realmente vitales, ¿no? Que no tienen, por ejemplo, acceso al agua potable, pues te das cuenta de que debemos ser más solidarios que nunca. Y en ese aspecto, ¿qué proyectos tiene el Ayuntamiento de Murcia en la línea de cooperación y desarrollo a través del apoyo a las ONGs locales? Nosotros llevamos tres líneas de actuación. Una de ellas es financiar inversiones, o sea, la creación de escuelas, de colegios, de institutos o también de centros de salud en esos países. Tenemos una de sensibilizar en el municipio de Murcia, a través de los institutos, con charlas, exposiciones. Y luego tenemos una de ayuda de emergencia. Esa ha sido muy importante a lo largo de este año 2016, porque todos recordamos el terremoto de Ecuador, que gracias a esa pequeña bolsa de dinero de emergencia, pues pudimos destinar 20.000 euros a la reconstrucción de infraestructuras que habían sido dañadas. Y luego, pues ya un poco más entrado el año, tuvimos al huracán Matthew en Haití, y fue necesario destinar 30.000 euros precisamente a paliar el desastre que había ocurrido. Bueno, pues Rebeca, si le parece, vamos ya con el último término, que dice así. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. ¿Proyecto? Sí, pues por último quisiera que nos hablaras sobre esos proyectos, esos programas de movilidad europeos que tiene el Ayuntamiento de Murcia destinados a los más jóvenes. Bueno, el Ayuntamiento de Murcia lleva 20 años haciendo programas de movilidad. Es todo un referente. Yo que intento visitar otros servicios de juventud de otros ayuntamientos de España, siempre me lo dicen. El Ayuntamiento siempre apostó por los programas de movilidad, porque nos garantizamos por una parte que conozcan Europa, que los jóvenes conozcan Europa y que aquellas personas que no tienen la posibilidad económica de hacerlo, pues lo consigan siendo financiados por la Comisión Europea y el Ayuntamiento de Murcia. Tenemos servicios de intercambio, tenemos también servicios de voluntariado europeo y siempre observamos que los jóvenes que deciden dar ese paso y ese salto a conocer la realidad europea, pues vuelven mucho más responsables, mucho más abiertos, mucho más concienciados de lo importante que es viajar por Europa, moverse y estudiar idiomas. Bueno, pues hasta aquí nuestro Curcigrama, que hemos visto que Rebeca lo ha hecho de maravilla. Vamos ya con el lado bueno. Bueno, Rebeca, pues van a aparecer ahora en pantalla una serie de compañeros del ámbito de la política del consistorio murciano y nos gustaría que nos dijera una cualidad positiva de cada uno de ellos. Vamos ya con el primero. Tenemos en primer lugar a María Teresa Espinosa, concejal del PSOE. Bueno, Maite, es una persona muy especial. Yo cuando me la encuentro por un pasillo, me la encuentro por la calle, siempre te devuelve la mejor de la sonrisa. Es una suerte tenerla de compañera en la corporación. Bueno, seguimos con un concejal de Ciudadanos, Carlos Peña Fiel. Bueno, yo a Carlos lo veo una persona muy comprometida y muy trabajadora y también es muy cercano conmigo, o sea que nos llevamos genial y espero que la relación siga siendo tan buena como hasta ahora. Bueno, y ahora tenemos a Alicia Morales, concejal de Ahora Murcia. Bueno, Alicia es una persona muy perseverante, muy constante y también muy transparente. Es una buena compañera. Y el último de los políticos y de sus compañeros, Margarita Herrero, concejal de Cambiemos Murcia. Bueno, Margarita Irradia Vitalidad es la más joven de la corporación municipal, es muy trabajadora y muy comprometida. Bueno, pues hasta aquí esta parte y ya afrontamos la última parte del poligrama en la cual viajamos, hemos estado en el presente, hemos saltado del pasado y nos vamos ya al futuro. Bueno, pues ya tenemos en nuestras redes sociales, en Twitter, en nuestro perfil de El Poligrama, el deseo de futuro que tiene Rebeca Pérez para este año. Rebeca, ¿cuál es ese deseo? Bueno, pues que Murcia sea un municipio de oportunidades reales, oportunidades reales sobre todo para los jóvenes y que puedan expresar todo su talento y toda su creatividad sin límite ninguno. Bueno, pues Rebeca, hasta aquí el poligrama. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que podamos contar contigo más adelante. Y aquí estamos viendo en pantalla el deseo de Rebeca Pérez, que es tener que el municipio sea un municipio de oportunidades para que los jóvenes desarrollen su talento y creatividad sin límites. Bueno, pues aquí queda el deseo de Rebeca Pérez, portavoz del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Murcia, en el Consistorio Murciano, y también concejal de Juventud y de Cooperación. Muchas gracias, Rebeca, por ilustrarnos sobre los ámbitos de la política municipal y sobre todo por ese gran número de actividades que desarrolla el Consistorio para los jóvenes y también en materia de cooperación al desarrollo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido de verdad todo un placer. Igualmente, Rebeca. Y a ustedes hasta mañana. Mañana vendrá aquí a visitar el poligrama Rosa Peñarbel, la presidenta de la Asamblea Regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!